Esto es el kefir, lo que pasa es que el kefir está aquí dentro y son unos grángulos muy pequeñitos. A mí me lo dio un amigo mío que tenía el kefir en su casa y lo he comprado por internet, ni ebay, y venía por un tubo y dice tengo una cantidad de kefir que no sé qué hacer con él y te quieres un poco. Esto es el bicho, el bicho de kefir. Entonces estos son unos hongos que lo que hacen es fermentar la leche. Lo que tienes que hacer es mezclar la leche con el kefir, lo ponés durante un día, cuanto más tiempo lo dejes más amargo, más fuerte es el sabor. Y lo que tienes que estar alimentándolo continuamente, somos una mascota. Cuando tienes que cambiar la leche tienes que estar manteniéndolo porque si no se muere, entonces tienes que buscar el kefir en otro lugar diferente. Y esto lo que vamos a cambiar esta mañana, con lo cual mañana habrá que ponerlo de nuevo para cambiarlo de nuevo. Es muy saludable, es mucho más saludable que el yogur para comer. Es unas bacterias, unos hongos que lo que hacen es, pues se nutren de la leche y el resultado, el byproduct, es el kefir como tal. Entonces van creciendo, conforme vas poniendo más leche tienes más kefir. Es como si vas a comer y lo que sale es la leche, ¿no? Pues algo parecido. Lo que tienes que hacer es evitar que sea de metal, tiene que ser pues contenedores de plástico o de madera, por supuesto que la de metal. Y lo dejas durante la noche, y cuanto más tiempo lo dejes más fuerte es el kefir. Bajas un medio día, es bastante más suave. Te lo ates por la mañana, por ocho días un kefir bastante suave. Y sale muy bueno con frutas también, haciendo un kefir de batido. Normalmente lo que haces es el kefir en un contenedor, y luego le añades la leche, como hemos hecho antes. Y ya puedes ver aquí que ha empezado a fermentar. Si ves aquí, tienes la leche y ves los pequeños restos del kefir que se está haciendo. ¿Son hongos? El hongo está aquí dentro, ese es el resultado, ese es el kefir. Esto aquí es el kefir, y esto es la leche. Claro, tienes que dejarlo toda la noche para que se le meten de la leche. Y mañana por la mañana tendremos kefir de nuevo. ¿Y lo pones dónde? En un armario, le metes en un armario y lo pones ahí tapado de un trago para que no de polvo ni bichos ni por estilo. Lo ponemos aquí en el armario, y lo guardamos para mañana. Y así tendremos kefir de nuevo. Tiene que estar el lugar oscuro, es lo que dicen por lo menos.